Habrían hackeado lo que es el sitio web de la U.S. donde están todas las notas ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Perdón que no puedo gritar, pero ya es de noche Entonces solo les traigo la actualización de todo lo que está pasando en redes sociales y el internet Así que no olvides dejar tu buen like, tu comentario si quieres salir en los saludos del final En este creo que no voy a poner los saludos al final Porque es una historia cortita y es una actualización de lo que está pasando con esto Así que sin más, comenzamos con el video Y bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video Perdón que como les digo no puedo gritar Pero les quería comentar acerca del último tema de todo lo que está pasando ahorita en redes sociales Y tienen que estar informados Pues les quería comentar de última hora De que al parecer habrían hackeado lo que es el sitio web de la U.S. Donde están todas las notas Algo bien importante para los estudiantes de la U.S. Yo soy parte de la U.S. Este ciclo me inscribí así que no me afecta Pero a mucha gente le está afectando esto Bueno creo que me afectaría, no sé Si mis calificaciones cambiarían, no sé Pero la cuestión está de que habrían hackeado el sitio de la U.S. Les podría estar poniendo aquí imágenes Ya que a la mayoría, a toda la gente Tengo amigos que me reportaron Y esto ha sido reportado por parte de docentes Y por parte de estudiantes Amigos que reportaron de que a todos les salía Que tenían una nota de 6.9 en todas sus actividades Y que quiere decir esto Pues que prácticamente los estudiantes de la U.S. Pasarían todos con 8 en su CUN Según la materia, perdón La nota global de la materia sería como 8 aproximadamente Viene variando dependiendo Porque hay unos que tienen un más porcentaje y todo esto El punto está de que ha sido reportado por parte de estudiantes y docentes El hackeo de este sitio Al principio se pensaba de que el sitio se había caído O algo por el estilo Porque, o sea, yo soy estudiante de los desfiles Quiero decir algo El sitio ya tiene rato de que no lo, como lo actualizan Hubo una actualización desde hace bastante Pero está como un poco abandonado Entonces si una persona le iba a hackear No está tan difícil O sea, yo no lo veo tan difícil que lo hackeen Yo no lo haría porque no va conmigo Y no sé hacer eso Pero siento que el sitio nunca se ha actualizado A políticas de seguridad y todo eso El punto está de que se ha reportado por parte de estudiantes y docentes Esta situación de que les han puesto 6.9 en todas sus actividades Se le habrían hackeado todo el sitio de lo que es la Universidad de El Salvador Y habían puesto, han puesto un banner Donde sale una imagen con un chero que tiene aquí un golpe en la frente Y se lo voy a estar poniendo aquí Y dice hackeado by Cortex C0, Cortex, algo así Y dice que la universidad es mala y todo eso El punto está que mucha gente está impactada Porque salimos, tenemos todo esto Estamos lidiando con lo de la pandemia La gente está llevando las clases online Y todavía salen con esto Y al parecer mucha gente está preocupada Porque ya se iba a graduar Este año estaba sacando sus últimas materias Este ciclo que pasó Y hay gente que todavía tenía que inscribir Para este próximo ciclo Porque van a continuar las clases online Entonces el punto está de que mucha gente está preocupada por todo esto Y ven como que no es correcto que estén jugando con esto Ya sé que posiblemente tú que estás viendo el video No sos de la web Pero te puede interesar Ya que es la primera institución La cual se ve hackeada así en el país No se había visto algo sin igual Algo igual en otras situaciones aquí Porque creo que están más actualizados en políticas de seguridad Pero como les digo El sitio web está un poco abandonado Yo soy parte de la web Y se los puedo decir Entonces no sé qué tanto me puede afectar a mí En mis notas pasadas Si a todos se las han puesto así No sé si las modifican O solo son las notas actuales Pero la universidad al momento de ahorita Que son las 10 Perdón Ya son las 12 de la noche No se ha pronunciado al momento Yo he estado viendo ahí Viendo las páginas oficiales Y no se ha pronunciado Porque creo que no había nadie conectado O no se han percatado Pero cuando vengan a ver este vergazo Ahorita al parecer Los docentes han reportado Y se va a iniciar una investigación Para ver quién fue la persona que hackeó el sitio Y para ver Porque me imagino que los licenciados Tienen el backup De todas las notas De no ser así Se va a armar un grande Porque si no tienen un backup Va a haber un gran desorden Desde ya se los digo Así que vamos a ver Qué sucede Desde ya les estoy comentando De que no olviden Activar la campanita Porque aquí vamos a estar hablando Al respecto de todo esto Es algo ya como Salido de una película Que como en Estados Unidos Que hackearon los de Anonymous Pero en este caso Fue by Cortex Así que hasta aquí el informativo No olvides dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Porque vamos a estar tocando Los temas Más tarde tenemos live Ahí pendientes Todos muchachones Que tenemos un live Ahí bien sabroso Para que estén informados Al momento Como les digo Solo se ha publicado Estas imágenes Amigos míos Me lo reportaron Ellos querían ver sus notas Y al momento No los dejaba Luego pensaron Que el sitio web Solo se había caído Pero aparecía en blanco No cargaba Y luego ya les apareció La imagen De hackeado Por By Cortex ¿Qué opinas al respecto? Házmelo saber aquí En los comentarios Muchachos Recuerda Suscribirte Recuerda Que el pan de un seco café Es lo más rico Que puede haber Nos vemos En la próxima Amigos Estén ahí pendientes Bye bye Chau Chau